Abril es la protagonista de nuestros lenguajes de paz. Una historia del escritor, profesor Daniel Santa, docente de nuestra Facultad de Comunicaciones y Filología de esta universidad y que hoy nos la ha regalado y la hacemos muy nuestra. El cuento se llama Sueños Premonitorios. Surgió del concurso de cuento Antioquia Reimaginada de la Gobernación de Antioquia. Como uno de los relatos finalistas, esta narración retrata una Antioquia cuyo mayor bien entre sus habitantes es gozar de la paz. Raquel, una madre cuya vida se ha visto trastocada por los sueños, entabla un diálogo con su hija Abril. Un diálogo sobre el significado de la paz. Esta pequeña nos enseña nuevamente a vivir y soñar como niños y niñas para pensar y hacer la paz. Agradecemos al profesor Daniel Santa su aporte a nuestra Agenda de Paz, que hoy venimos a presentarles desde la Facultad de Comunicaciones y Filología y la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Irónicamente arrullada por el estruendo de la tempestad, Raquel Bautista soñó que navegaba sobre la luminosa superficie del Magdalena y que en la transparencia del aire aparecía, a lo lejos, la vibrante locomotora del ferrocarril. Ataviada con la omnipresencia propia del secreto mundo de los sueños, creyó ver, tras la ventana del quinto vagón, a una joven de ojos elocuentes que intentaba memorizar los versos nostálgicos de un viejo poeta. Hubo una Antioquia grande y altanera, una tierra de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tiple. Perpleja, mecida acaso por la unánime vitalidad de las aguas, Raquel lloró. Lloró, no por el influjo de aquel espejismo de la dicha, o sea, el de una tierra sosegada y limpia donde el temblor de los rieles anunciaba el advenimiento de la esperanza, sino porque advirtió en el rostro de aquella muchacha el rostro suyo de antes, tierno, fértil, lejano. ¿Era acaso un espejismo de los años perdidos de la juventud en que los hombres compartían el pan con otros hombres y en que los árboles cubrían aún la comba infinita de las montañas? Años después, tendida sobre una rubia playa de Necoclí, Raquel intuyó por fin el carácter premonitorio del sueño. No era como había sospechado un arrebato de nostalgia. Tampoco el deseo de retornar a los tiempos mejores fue, más bien, la incomprensible anticipación de su futuro. Entonces, los ojos de la joven del quinto vagón del sueño no habían sido los suyos. Eran los elocuentes ojos de su hija Abril y era aquel su rostro tierno, noble, cercano. Lo supo cuando observó de cara al crepúsculo aquel cuerpecito bañado, la risa mínima, la panza salpicada de arena, el cabello mecido por la bondadosa brisa del mar. Entró la noche. Conduciendo a casa con la radio encendida por una luminosa autopista, Raquel tarareaba un bambuco. ¡Qué fácil es ir al mar! Dijo Abril desde el asiento trasero del auto. ¿Viste los barcos, mamá? Los vi, respondió sonriente Raquel. Mi papá viaja por el mar como esos barcos, mamá. No, contestó ella. Tu papá viaja por el aire como los aviones. Pensativa, Abril observó por la ventanilla una luz que titilaba en el cielo. ¿Y cuándo regresará mi papá, mamá? Esta misma noche, dijo Raquel. El reloj marcaba las 20.40. Terminada la canción, una voz honda dijo por la radio, estos son los acordes de la paz. Y al cabo de un modesto tiple que empezaba a sonar, Raquel bebió su noveno sorbo de café. ¿Qué es la paz, mamá? Preguntó Abril a sus espaldas. Uno, dos, cinco segundos después, Raquel respondió, la paz, hija, es que los sueños que soñamos lleguen a parecerse a la vida que vivimos, o que la vida que vivimos llegue a parecerse a los sueños que soñamos. Maravillada, ya al borde del sueño, Abril confesó, anoche soñé que conocía el mar. Que la vida se parezca a nuestro sueño, que los sueños se parezcan a la vida, que, si no eso, que, si no eso, es la paz. Pero, ¿qué es y en qué consiste la agenda Lenguajes de Paz que hoy estamos presentando? Eso nos lo cuenta a continuación en su presentación inaugural la decana de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, la profesora Olga Vallejo, a quien invito a este cenario. Nuestra facultad está llena de inspiración y creatividad, de trabajo en equipo y de compromiso. En últimas, nos acompaña y nos asiste una gran felicidad por esta oportunidad histórica de ser parte de la construcción de una Colombia en paz. Las letras de Daniel, los acordes de Pala, ambos egresados bien amados de nuestros programas, nos han regalado la línea narrativa de nuestra agenda de paz. y ahora, gracias al trabajo de nuestro equipo creativo, esta línea tiene su propia personalidad. Invito a nuestro auditorio a conocer el distintivo que nos acompañará en las diferentes actividades académicas, de investigación, de extensión, a nuestros encuentros en torno a la paz. ¡Suscríbete! 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 Esta es abril. En ella se concentran nuestros lenguajes de paz. Recibámosla, adoptémosla, abracémosla en nuestra comunidad con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete! Y bueno, para seguir entrando en ánimo de concierto, en ánimo de fiesta, en ánimo de celebración, saludemos con gran alboroso a las Madres de la Candelaria que hoy nos acompañan en este evento. Queridas y respetadas madres, sepan que abril y con ella nuestra comunidad las acompaña en su lucha por hacer visible la triste situación de desaparición forzada que padece nuestro departamento y nuestro país. Estamos con ustedes en esta carrera por la resistencia civil. Pala, nuestro querido Pala, también les canta a ustedes. Vamos a recibirlas como se merecen. Las madres están sentadas aquí adelante, bellamente uniformadas y luego las quieren saludar. Ahí nos están saludando. Bueno, ahí está. bueno, como todos queremos escuchar a Pala, vamos ahora brevemente a contarles cuál es el plan de trabajo de nuestra Abril, porque ella viene cargada de toda la energía. Abril aprende, que es una de las actividades predilectas en nuestra alma mater. En esta línea de trabajo queremos incentivar, promocionar las diferentes pedagogías de paz en nuestras aulas y fuera de ellas. Como también nos asiste la misión, obviamente, Abril pregunta e investiga, porque sólo haciendo preguntas y buscando respuestas podremos construir una paz duradera. Así que tendremos una convocatoria temática sobre temas de paz para promover la investigación en nuestros pregrados. Además, estamos a punto de lanzar un sistema de datos que contiene las múltiples investigaciones que pregrados, posgrados, profesoras, profesores, eventos de extensión y otras actividades que se han realizado en nuestra dependencia con temas de paz, que en realidad hemos notado que tiene unos antecedentes muy importantes, incluso antes del año 2016. Y a Abril también le gusta la calle. Abril voluntaria. Abril sale a las calles de nuestro departamento a apoyar diferentes procesos sociales y comunitarios a través de las prácticas académicas y la extensión solidaria. ¿Y ustedes recuerdan en el cuento que Abril hablaba del mar? Pues sí, señores, Abril también está en el Urabá. Vamos a darle un aplauso a esta Abril viajera. y aquí tenemos una muy buena noticia. Junto con la Unidad de Paz y nuestra facultad estamos prontos a presentar, a lanzar el Nodo de Paz en Urabá. Con muchas actividades, con muchos encuentros, porque allí Abril en nuestro Urabá, en esta zona tan querida de nuestro departamento, vamos a tener la oportunidad de aprender, investigar, hacer extensión, leer, escribir, conversar, comunicar y todos los verbos que se conjuguen con las paces. Obviamente, como nos asiste también a nuestra misión, a nuestra esencia, Abril lee y escribe. En esta línea, esta es la línea de trabajo de creación literaria, lectura y de materiales relacionados y de todas las actividades artísticas que se puedan derivar de estos dos verbos tan importantes. Obviamente, no podíamos quedarnos sin que Abril conversara. Entonces, todas las personas aquí presentes y las que están afuera son bienvenidas a los diferentes eventos, a las conversaciones formales e informales sobre temas de paz que sostengamos con los profes, con las profes, con el estudiantado, con todo nuestro personal egresado, con el equipo administrativo y, obviamente, con las comunidades, con la sociedad a la que nos debemos. Porque aquí, en nuestra facultad, con la unidad de paz, la paz se vive en colectivo. Estaremos convocando varios encuentros y esperamos que ustedes nos inviten también a los suyos. Continuando con el cumplimiento de nuestra esencia como facultad de comunicaciones y filología, claro, Abril también comunica. Con los distintos enfoques, herramientas y conocimientos que ofrece la comunicación, Abril quiere ayudar a contar y mostrar de otras maneras la paz. Y bueno, la pregunta ahora es para ustedes, ¿cuál es tu verbo? ¿Para qué queremos Abril? Facultad de Comunicaciones y Filología, Lenguajes de Paz es una invitación amplia y abierta para que todas ustedes, todos ustedes se unan a esta agenda con sus ideas, sus propuestas, sus acciones y, por supuesto, con su compromiso. Bienvenidos y muchas gracias. Abril y su agenda no están solas. Están acompañadas por la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, creada por el Consejo Superior Universitario desde el año 2018 y que se encuentra adscrita a la Vicerrectoría General de la Universidad. Ha sido creada para poder gestionar, fortalecer, promover, articular y difundir todas aquellas iniciativas que surgen en la docencia, en la investigación y en la extensión desde las que se puede contar la paz, desde la que se puede investigar la paz y desde la que podemos seguir haciendo paz. hoy es una coequipera fundamental en esta ruta que nos hemos propuesto sobre lenguajes de paz. Profesor Hugo Buitrago, director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, le invito para que nos cuente como aliado acerca de esta construcción y la apuesta que hemos puesto en marcha. Buenas tardes a todas y todos y por supuesto un saludo muy especial a las Madres de la Candelaria. Como lo que queremos es escuchar a Pala yo voy a ser muy breve pero aprovecho la presencia de las Madres de la Candelaria para decir que la apuesta institucional de la Universidad de Antioquia materializada en la Unidad Especial de Paz y por supuesto en la articulación con las unidades académicas en este caso específico con la Facultad de Comunicaciones y Filología está centrada en las víctimas en las víctimas de esta guerra atroz. Por eso hoy nosotros solo queremos hacer un llamado que es el mismo que nos asiste a nosotros a jugárnosla toda por la paz porque estamos convencidos de la paz porque nos entusiasma la paz por eso estamos aquí con la Facultad de Comunicaciones aprovechando el lanzamiento de su apuesta Lenguajes de Paz porque vamos a seguir de manera irrenunciable al sueño de poder tener un país en paz los tiempos son difíciles los retos y los desafíos son enormes no es fácil el asunto pero no vamos a renunciar a ese propósito loable de construir un país en paz y por eso este concierto es una fiesta es una alegría porque la paz nos convoca desde ahí desde la alegría desde la felicidad desde la perspectiva de futuro entonces bienvenidos bienvenidas decana muchas gracias también por propiciar esta articulación y la unidad especial de paz ya lo hemos dicho muchas veces siempre recurrimos a alguna canción para hacer referencia a lo que hacemos quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón y esta es la mejor manera que tenemos como universitarios de ofrecer nuestro corazón nuestro corazón bienvenidos y bienvenidas Carlos Alberto Palacio Pala es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores letristas en su generación a sus estudios musicales en el Instituto Superior de Artes de La Habana en Cuba suma los títulos de médico cirujano por la Universidad Pontificia Bolivariana y de filólogo hispanista por la Universidad de Antioquia ha sido ganador en España de los premios internacionales de poesía Miguel Hernández en el 2020 Antonio Machado en el 2021 y José de Espronceda en el 2022 al igual ha sido el ganador del concurso Más Arte Menos Minas de la Vicepresidencia de la República de Colombia en el año 2006 es ganador del concurso Música en Movimiento Transmilenio y Alcaldía de Bogotá en el año 2006 y del Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia y del Premio de Poesía Alcaldía de Medellín en el 2021 ha sido distinguido ampliamente entre ellos por el Consejo de Medellín con la Orden Juan del Corral al Mérito Artístico y se ha presentado en múltiples países de América y Europa compartiendo escenario y grabaciones con artistas como Jorge Dressler Javier Ruival Fito Páez Juanes El Canca Rosalén Santiago Cruz Coque Maya Pedro Guerra David Aguilar y Marta Gómez entre otros Pala gracias por regalarnos este concierto y unirte a nuestra propuesta Lenguajes de Paz hoy es el embajador de nuestra agenda de paz Pala le canta a la paz bienvenido Pala estamos vivos parce que elegancia la lluvia en los aleros de la tienda y la cucha que venda lo que venda guarda con el dolor cierta distancia ojalá que se seque la ambulancia esperando a la muerte y al herido y que termine el parche convencido de que la vida tiene su importancia los dolores nos tiran a la horta vale huevo la plata o la figura llegamos a la vida en manga corta y tenemos la pálida segura estamos vivos parce lo que importa es que no sepa chimba mientras dura que el hombre era bueno que el premio era el cielo que hoy somos más sabios que ayer que es triste el invierno que somos eternos que si amas te debe doler que no estamos solos que curas dolores haciendo canciones que al casto le guardan pastel que Dios nos observa que es mala la hierba que el bueno era el tonto de Abel y lo creímos que somos que somos más que humo y miseria lo que morir es la gran tragedia y que sufriendo pagamos a cuotas el reino de Dios mentiras mentiras crueldad disfrazada de amor mentiras 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 es el látigo del domador chararán que no se disfruta la cama con putas que Lennon dejo de cantar que a todo adversario lo vence un rosario que sana la virginidad y hay quien se lo cree que los recuerdos se salvan con fotos que la pobreza se cura con votos que nuestros padres sabían el secreto y tenían razón mentiras mentiras crueldad disfrazada de amor mentiras 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 es el látigo del domador que trasnochar no es saludable ni fornicar recomendable que las mujeres prefieren un padre a un amante brutal mentiras mentiras la cena el rebaño el pastor mentiras mentiras es culpa con silenciador mentiras mentiras crueldad disfrazada de amor mentiras mentiras es el látigo del domador chara carara un amante que muestra No, para ganar la guerra no, para cambiar la tierra no, para encontrar ningún tesoro, no, para que me recuerden, no, para vencer la muerte, no, para escribir mi nombre en oro, no, a una misión sagrada, no, a ser primero en nada, no, ni conejillo de analista, no, a vacunar el llanto, no, a renovar el canto, no, ni a ser bufón de periodista, no, y cuando digo no, es que sí, que el tirador que apunta aquí, quiere su propio bombardeo, más aunque el aplauso sea capaz, de darme cuerda busco más, beso y caricia que trofeo, no, 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 a conquistar la gloria no, a etiquetar la historia no, 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 ni a perpetuarme en un museo, yo solo vine a cantar, porque en lugar de respuestas, tengo una boca dispuesta, al arte de preguntar, el mundo es en realidad, mucho más ancho que hondo, si me preguntan respondo, yo solo vine a cantar, no, para que el clan me aprecien, no, a mejorar la especie, no, a aparentarnos ser ceniza, yo sé muy bien, que perdurar es la ilusión, que nos construye una mansión, pero en arena movediza, yo solo vine a cantar, porque en lugar de respuestas, yo tengo una boca dispuesta, al arte de preguntar, el mundo, el mundo es en realidad, mucho más ancho que hondo, si me preguntan respondo, yo solo vine a cantar, si me preguntan respondo, yo solo vine a cantar, no, no, yo solo vine a cantar, no, no, yo solo vine a cantar, no, 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 yo solo vine a cantar, no, no, yo solo vine a cantar, Bueno, buenas tardes, buenas tardes, felicidad de estar en el Camilo, aquí fue la primera vez que me subí a un teatro, a hacerle coros a John Harold Davila, hace más de 20 años, en un concierto precioso, desde ese entonces se convirtió este lugar en unícuno, para mí gracias por haber venido, gracias por venir a escuchar hablar de la paz y por sumarse a la agenda de lenguajes de paz de mi facultad de biología, como suene bonito. Voy a cantarle una canción a este país, a este país tan loco, y cuesta cantar una canción como esta fuera de Colombia, porque hay que explicar cosas muy inverosímiles, como por ejemplo que en la mitología de nuestra independencia juega un papel preponderante, un florero, eso es muy metrosexual y muy poco esperable en un país como el nuestro rezandero y otras cosas que no las voy a explicar porque la canción las explica, me cuesta mucho hacerle una canción de amor a Colombia, entonces es como todos los boleritos de amor y de desamor. Niña fatal, adolescente con las medias mal bordadas, roto un cristal, y manchas rojas salpicando tu fachada, mírame aquí, con un dolor de puta enamorada, para empezar, para seguir, no sé si matan más tus versos o tu espada, de cuando en vez tienes el don de despertarme la esperanza, hay luto al revés y soy un niño adivinando adivinanzas, pero al sumar no sé qué pesa más en la balanza, si este café que huele a gol, o tantos montes de las malaventuranzas, tanta postal, tanto papel, y aún no hay nadie que le escriba al coronel, tan pedigrí, tan medieval, mi colombita, tan monjita y tan sensual. Tonta genial, que va sonriendo por el borde del abismo, santa y moral, en tus ligueros, guarda siempre un catecismo, culta y vulgar, y diplomada en me importa un culismo, amnesia a quien, amnesia alán, el funeral y el carnaval, te dan lo mismo, yo te conocí, siempre en tu esquina, con tus dos mares de dudas, ay colibrí, que con un beso, me asesina o me desnuda, eres mi sol, mi virgencita, mi hospital, mi viuda, ponte el rubor, bésame aquí, que hoy no me importa, que tus besos, sean de judas, tanta posta, tanto papel, y aún no hay nadie, que le escriba al coronel, llueve sudor, más que mana, mi colombita, que me quita y que me da, loca no más, como disfrutas, inundando noticieros, loca que vas, entre tus pablos, tus gavitos, tus boteros, loca que sos, o quien declara guerras, por floreros, loca también, esta canción, que grita igual, que te detesto, y que te quiero, y para seguir en el mismo ritmo, en el mismo bolerito, en el mismo lugar, pero más cerquita, y en la misma tonalidad incluso, vamos a irnos a cualquiera de nuestros barrios, y vamos a cantar un bolerito, en la forma en que hablamos nosotros, en nuestro parlache. Píllez esta calentura, porque sale pa' pintura, lo que le voy a soplar, pille antes de que me pise, no falta aliendra que avise, al parche pa' bandería, es que ya no ando luqueado, por eso como callado, aunque si la veo pasar, si sas que la gana es mucha, y le juro por la cucha, que me tiembla el cigüeñal, me da caspa a su violento, raqueteo al corazón, y yo que le como cuento, porque soy buen elemento, ni torcido, ni faltón, hágame un cruce parcera, encalétenme en su tren, que llorar es muy bandera, y yo parcera quiero a lo bien. Nada de empeliculadas, que usted manda a la parada, germucuca, calidad, mamita no me haga el daño, me tiene perdiendo el año, pique mona que espaya, acuérdese, ya vería, que era mera burguesía, cuando me escupía un cír, si hoy se abre y me deja solo, me manda a chupar gladiolo, y chao, gorso, vía que te vi, no me chante una condena, que no es por retacador, pero a lo que vine nena, si yo la llevo en la buena, casquillera no mi amor, este man, este man ya no es lo que era, un pirobo pa' chimbiar, pílleme quieto en primera, por la mera gana e' corona, mera caspa su violento, rá que temo al corazón, y yo que le como cuento, porque soy buen elemento, ni torcido, ni falto, hágame un cruce, parcerá, que llorar es muy bandera, y yo parcerá quiero a lo bien. Gracias. Y hacer parlache, invitar a los muchachos a que piensen en el parlache como un material de creación, digo invitar a los muchachos y tengo que hacer una excepción, porque los chicos que hacen hip hop ya lo saben hace mucho tiempo, ya lo saben antes que el resto de nosotros, pero no mirar el parlache por encima del hombro, digo hablar de eso, en mi caso requiere siempre pensar en mi profe Luz Estela Castañeda y en el trabajo fabuloso que ha hecho el equipo de sociolingüística de la Facultad de Filología con el diccionario del parlache, y con el estudio de esa variable tan hermosa, así que la profe no está aquí, pero para ella va esto también. Me quedo en el barrio, voy a cantar una canción que también tiene parlache y que va para, iba a decir para uno de los hombres, para todos nosotros realmente, porque nos cuadra a todos. uno sale, estaba pensando en la figura del camaján, que en la década de los 70 fue el primero que bajaba con gafas oscuras por el barrio, yo llegué a Medellín, a vivir a Campo Valdés y recuerdo mucho los manes que bajaban así, muy, muy dueños del barrio, pero a ellos les pasa lo que nos pasa a todos cuando aparece una mujer hermosa, cuando aparece una mujer hermosa, uno baja muy, muy, muy y después de que aparece la mujer hermosa, pues todos nos convertimos en un payaso de la feria del Brasil y solo cucos, no somos capaces de decir nada, de hacer nada, y entonces esta canción de que es un valsecito, tan grito con parlache, cuenta esa historia. Vos, tan liendra, tan varón, tan patroncito de esquina, con tu look de Napoleón, que no se traga una espina, si te mientan el amor, se te derrite el titán, sos como todos y cuasimodo es a tu lado un don Juan, te podés encachacar con un ajuar pisajoso y salir a juninear con tu tumbao maloso, muy canchero, pero a mí, no te me hagas que yo sé que ante lo hermoso te tiembla el bozo y se te vence el carne, no hay varón que se resista a la adorable vista que el psicoanalista llamaría fe fatal, ahórrate el embeleco que el amor muñeco te da sopa y seco como a todo buen mortal. ¿Qué decís? ¿De qué me hablas? yo te conozco la agenda cada que te la topas aunque el perreo te encienda le quisieras dedicar más que cualquier reggaetón yo te lo apuesto Camilo Sesto o un bolerito tristo y no descresta cuanto tomes ni que te desplomes con Darío Gómez el amor, el amor es tu autogol y detrás del vestidito de pillo y maldito vos sos más blandito que la plastilina al sol no hay varón que se resista la adorable vista que el psicoanalista llamaría fem fem fatal ahórrate el embeleco que el amor muñeco te da sopa y seco como a todo buen mortal. Muy bueno. Gracias. Voy a hacer una última canción centrada en el parlache porque es como una bandera que llevo yo y es que veamos con amor ese lenguaje y la forma más fácil de llegar a eso es hablar del tango. El tango que a todos nos encanta está escrito en parlache solo que en parlache del río de la plata un parlache que se llama lunfardo pero que creció exactamente igual y nació exactamente igual que nuestro parlache y entonces me descubro muy comúnmente y muy sorprendentemente que a las personas que no les gusta el parlache les gusta el tango y me muero la risa porque porque es exactamente lo mismo. Voy a hacer un ejercicio de traducir una canción en lunfardo a nuestro parlache un tango muy viejo un tango de 1918 de Celedonio Flores y Siriaco Ortiz que se llama Atenti Pebeta está escrito en un lunfardo muy críptico muy enredado muy confuso y después lo traducimos al parlache a ver cómo nos suena si nos suena un poquito más cerquita esto se llama Atenti Pebeta de Siriaco Flores y Celedonio Ortiz Primero el lunfardo argentino cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le des chavés que no mangie que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés cuando vengas para el centro camina junando al suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo que si no baten los giles que te has echado a perder si ves unos guantes patito rajale a un par de polainas rajale también a esos sobre todos con catorce ojales no le des bolilla porque te perdés con los bigotitos de catorce líneas que en vez de bigotes son un espinel atento y pebeta seguí mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien bueno mala madre si entendieron pues vamos a intentar traducirlo a nuestro parlache lo primero sería el título atento y pebeta significa más o menos como pilas parcera ¿cierto? si te parchas en la acera y un man te tira a los perros vos hacete la lenteja y ni bolas le pares que no brille que abris pierna por una moto y un fierro y que por un manpintica redondita te caes el día que bajes al centro camina junando al suelo arrastrando las pantuflas y arrimada la pared como si estuvieras baila y el mango estuviera en duelo que si no te banderean y te ponen a barrer si cae un manpinta y picao abrite si es de tenis caros abrite aún más a esos gran pirobos no les des el quite ni les des casquillo porque te embalas con los tumba locas de moto engallada que pelan el cofre en un santiamen cuidao parcera pilla mi parlada que este cucho nada te quiere a lo bien bueno, gracias para cerrar este capitolito sobre nuestra Medellín quiero invitar a alguien que adoro que amo con quien llevo trabajando hace muchos años y que no solo tiene que saltar de aquí de la Facultad de Artes del Departamento de Música mi adorada mi amada Anita Bolívar ven por aquí para que cantemos esta canción junticos un aplauso a Ana María Bolívar gracias gracias soy mi amados porque está yo que ? que es ¿ 17 Ay, Medellín, carajo, si me cuesta escribirte un soneto enamorado Medio yo, dice sí, rima y apuesta y otro medio te cita en el juzgado Me obligas a subir a tu tinglado y luego me revendes la boleta Si es tan bello el telón y el entramado, ¿por qué coños compraste una escopeta? Serías más Monroe, más Simoneta, más parecida al tango que persigo Menos la Disneylandia de las dietas y más digna de dignos enemigos Si te desentendieras de las tetas y te miraras menos el ombligo Seis de la mañana y la esperanza que se ufana de volver al rin Doce de mediodía y una fe que todavía pinta pa' festín Cinco de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde otra vez tilín, tilín En el melodrama que se llama Medellín Esta cosa extraña de cargar a las montañas en el maletín Este amor sencillo que me cabe en el bolsillo de cualquier blue jean Este largo cuento cuyo pálido argumento son las flores de caín Sepa Dalai Lama que se llama Medellín Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón La silicona no destrona el corazón Trampa de Dios, templo y burdel Te hablo de vos, carta y cartel ¿Quién te dejará lo que te dejó guarder? Una bandolera disfrazada de enfermera aunque sin botiquín Una niña buena que en la noche se desvela sin su picodín Una afrodisiaca, muñequita tan sudaca con complejo de berenín Es esta amalgama que se llama Medellín Pero el carajito que se burla de tus gritos sobre el trampolín Este lazarillo que te alumbra con cerillos sobre el polvorín Aunque quema y arde cada viernes por la tarde colorado colorín Ama el holograma que se llama Medellín Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón La silicona no destrona el corazón Trampa de Dios, templo y burdel Te hablo de vos, carta y cartel ¿Quién te dejará lo que te dejó guarder? Ana María Bolívar Hace algunos años decía a la persona que maneja mis conciertos en España conversando Me decía, bueno, el año entrante ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo que venda, algo que venda bastante Le digo, yo Morgan, ya tengo listo, se llama Morgan Ya tengo listo el próximo disco Pero es de algo que venda, yo sí, claro, es sobre poesía del siglo XVI Es decir, si vamos a fracasar, fracasemos con señorita y fracasemos con todo Y entonces hice un disco, no es un chiste, ¿verdad? Hice un disco sobre la poesía del siglo XVI Específicamente sobre el soneto Esa forma tan hermosa de estrofa que nació en Italia en el siglo XIII Y que en el siglo XVI y XVII, en ese siglo en que nuestra lengua se volvió universal Pues se enseñoreó en nuestro idioma Y entonces yo escribí sonetos, los musicalicé Y llamé a amigos muy queridos a que cantaran conmigo Este sonético que voy a cantar Toda la dicha de grabarlo con Jorge Drexler Y se roba un verso clásico de Francisco de Quevedo Polvo será más polvo enamorado Ponme donde no alcance tu estatura Donde tu luz no sea imaginable Ponme ante la pared detrás del sable O hazme lo que a los miedos la lectura Ponme los instrumentos de tortura Y aprieta el toreniquete por si acaso Ponme donde petrarca o garcilazo O ponme en el camión de la basura Ponme donde nacer esté prohibido O donde los crupieres del Nirvana Apuesten nuestras dichas al olvido Ponme en tu palomar o en tu ventana Que yo seré el candil que siempre he sido Uno que solo alumbra con tu llama Yo nombro tu nombre Lo añado a mi credo Un solo dedo me lleva a tu gruta Te he consiccuta, me ofrece el viñedo Me importa un bledo si es tuya la fruta Sigo la ruta que marca el torpedo Si quieres, puedo, muchacha absoluta Yo soy viruta, tú bestia en el ruedo Eso es el miedo, pecata minuta Frente a la bruta moral de la muerte No me hacen fuerte, ni Kant, ni Neruda Ni el alma muda que juega a entenderte Ni Cristo inerte, ni Krishna, ni Buda Para evitar que la duda despierte Me basta verte, mejor si es desnuda Ponme donde nacer esté prohibido O donde los crupieres del Nirvana Apuesten nuestras dichas al olvido Ponme en tu palomar o en tu ventana Que yo seré el candil que siempre he sido Uno que solo alumbra con tu llama 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! Cuando me pasé cuentas el pasado Y cobré con propina cada exceso El último recuerdo de tu beso Polvo será más polvo enamorado Aceptaré por justo lo cobrado Feliz daré a la tierra mi memoria Porque cada migaja de esta historia Polvo será más polvo enamorado Y cuando llegue el látigo rotundo Con su aburrido blues del condenado Te evocaré del último segundo Porque si estás ahí doy por sentado Que mis postales últimas del mundo Polvo será más polvo enamorado Me levanto a la cita con tu boca Como si mi país Fuera el abismo de tu mirada verde Tu lirismo y tu lengua de agrás Resulta poca la palabra pasión Y se equivoca cualquier dios Y cualquier materialismo Al intentar morder el catecismo De tu piel donde todo desemboca Yo vengo porque vos Por eso vengo Yo canto porque vos Por eso canto De la soga en el ático me abstengo Y de los maremotos me levanto Porque al tenerte a vos Ya todo tengo Y nunca jamás Nadie tuvo tanto Y cuando llegue el látigo rotundo Con su aburrido blues del condenado Más polvo enamorado Te evocaré en el último segundo Porque si estás ahí doy por sentado Que mis postales últimas del mundo Polvo serán Más polvo enamorado Que mis postales últimas del mundo Polvo serán Más polvo enamorado Más polvo enamorado Cuando me pase cuentas El pasado Colgar los hábitos Requiere estilo Posar de apóstata No te hace un lord Si te harta el célibe Corre ve y dilo Pero sin predicas de inquisidor Si te harta el célibe Corre ve y dilo Pero sin predicas de inquisidor Hay lenguas Hay lenguas bífidas En los sermones Bajo las túnicas Del fanfarrón Ni los satánicos Ni los mormones Pasan incolumes La evaluación Ni los satánicos Ni los mormones Pasan incolumes La evaluación Tiene el misógino De feminista Igual que el tímido Guarda un bufón Y un acrofóbico El equilibrista Tiene su lágrima Todo varón Todo romántico Su gen machista Todo homofóbico Su maricón Todo romántico Su gen machista Todo homofóbico Su maricón Gracias Bueno Vamos acercándonos al final de este concierto Voy a cantar un par de cancioncitas más Pero voy a empezar a agradecer Agradecer A mi facultad de filología Que me haya invitado A Nancy A la profe Olga Muchas gracias Por esta invitación tan hermosa Siempre es bueno Volver a la casa Voy a cantar una rancherita Yo quería Traerte un mariachí Con voces completas Con cuatro trompetas Y con guitarrón Y que poseído Por Agustí Lara Mi suegra Mi suegra Me amara Por una ocasión Yo quería Darte serenata En tu escalinata Con trío y corbata Como las de ayer Y que entre vecinas Moradas de celos Cayera el pañuelo Del amanecer Pero solo Me queda Esta voz Esta voz Pero solo Me queda Esta voz Esta voz Pero solo De tequila Y ginebra Esta voz Esta voz Esta voz Que te nombra Y se quiebra Y dará Yo quería Traerte una orquesta Armar una fiesta Sin pausas Ni siesta Y a todo timbal Hasta que cedieras A mi simpatía O la policía Tumbara el portal Yo Yo quería Traerte una tuna Mentira Que espanto Tampoco es pa' tanto Una tuna No Pero si quería ser Como en las pelis Andrea Bocelli Bajo tu balcón Pero solo Me queda Esta voz Esta voz Pero solo Me queda Esta voz Esta voz De tequila Y ginebra Esta voz Esta voz Esta voz Que te nombra Y se quiebra Esta voz Esta voz Esta voz Esta voz Que te nombra Y se quiebra Otra cosa que tengo que explicar siempre que canto fuera de Colombia Es una cosa muy extraña Que tenemos los colombianos Entre las muchas cosas extrañas que tenemos Esta es la verdad es muy rara, es muy perturbadora Ustedes Se han puesto a pensar En lo perturbador En todo lo que tendría Freud Que decir Respecto a nuestra costumbre De decirle A las personas que nos parecen atractivas Mamacita o papacito Eso es muy raro Convengamos Aquí no le digamos a nadie No tuiteemos esto Pero la verdad Es una cosa muy perturbadora Porque estamos acostumbrados Además no decimos No decimos mamacita Como Hey mamacita Sino que es como Sorbido Es como mamacita ¿Cierto? Es como mamacita Pero Lo particular Es que Por ejemplo Lo voy a decir como filólogo Uno cree que Que tiene la palabra precisa Para conquistar O para Pero a veces Eso Funciona mucho mejor Y De esto va esta canción Que se llama así Mamacita Uno se llena De palabras exquisitas Uno almidona el adjetivo Y al final Se dice poco Y lo poco que se dice Sale mal Yo por ejemplo Yo por ejemplo Que exprimía el diccionario Para pintar tu boca dulce En el papel No hallé palabra Que sirviera de palabra O de pincel Dije musa Dije 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 reina Soberana Emperatriz Tanto dije Que ni dije Ni entendí Mamacita 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 Nada más debí decir gar Saint Chau Chau Que me perdonen Los poetas vanguardistas Y los puristas de la RAE Y tu papá Pero hay caricias que consiguen lo que un verso no podrá Como en el sexo o en los juegos de la feria Como en la guerra o en el arte de bailar Todo se trata de elegir arma y momento, nada más Dije musa, dije reina, soberana emperatriz Tanto dije que ni dije ni entendí Dije cosas que sobraban, dije tanta babosada Que reparo y ya no paro de reír Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Nada más debí decir Nada más debí decir Nada más debí decir Nada más debí decir Gracias Gracias Bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Ese me gustó más Vos me di superhéroes pero ella me dice papacito Lo siento Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a terminar, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un pacto aquí Voy a terminar con esta canción Y yo salgo y ustedes Vengo y hago otra, ¿cierto? No nos engañemos Bueno Voy a hacer una canción para cerrar el concierto Que es una canción que quiero mucho Se llama La Deuda Que grabé también con Jorge Drexler Y que Y que Alude a algo que me parece muy importante para mí En espacios como este Donde estamos hablando justamente de la paz Es decir, voy a contarles la historia Esta canción La escribí cuando me llamaron para contarme Que un amigo mío Alejandro Koch Mucho que ver con nuestra facultad de comunicaciones Productor audiovisual Me llamaron Para decirme que Alejo se iba a morir Y yo que en ese entonces todavía me acordaba de algo de medicina Pues Me dijeron lo que tenía Y dije, sí Alejo se va a morir Y se va a morir ya Lo que tiene es muy grave Y entonces yo Como todo cantautor Hice lo que hacemos los cantautores Que es hacer lo más triste que se pueda Tengo un amigo español que se llama Marwan Que dice que los cantautores Dividimos los conciertos en tres segmentos Un segmento depresivo Otro más depresivo Y uno presuicida Entonces Claro, yo fui cantautor Y le escribí a Alejo Una canción Porque se iba a morir Diciéndole Alejo Te vas a morir hermano Y esto es lo que yo te quiero decir La particularidad La singularidad Es que A todos nos debería encontrar la muerte Como encontró Alejo A todos nos va a encontrar Está esperándonos la vuelta a la esquina Pero tendría que ser por eso Porque nos bajamos viejos Porque el azar Nos ponga la muerte enfrente Porque la enfermedad Maldita sea Aparezca también No por las razones que tanto conocemos Y que nos encontramos en el día a día Que depende de nosotros mismos Entonces esta canción Que se supone que habla de la muerte Que despide a un amigo Siempre la he pensado Como una canción alegre Porque yo me quisiera beber la vida Como se la bebió Alejo Y vivirla Aún después de que le avisaron Que se iba a ir Entonces Este es mi homenaje para Alejo Y mi despedida De este concierto De este espacio tan hermoso Gracias por haber venido Esto se llama La Deuda Quiero pedir un aplauso para Giovanni Bedoya Que está arriba Con el sonido Gracias Gio Y a todo el equipo Del Camilo Torres Que nos ha ayudado tanto Gracias Te pisaste del colegio Cuando te quemó la sed A beberte el privilegio De estar fuera de la red Te maciaste las botellas No esquivaste ni una piel Ni dejaste una doncella Sin subir a tu corse Fuiste fiel pero no tanto Fuiste bueno pero mal Y uno que otro viernes Y uno que otro viernes santo Faltoniaste al santoral Te solleaste cada fuga Te graduaste en insistir Te graduaste en insistir Te quisiste con arrugas Te arrugaste de reír Agotaste el pasaporte Te embalaste por amor Y arriesgaste por deporte Y arriesgaste por deporte Sin pagar un asesor Que belleza de resumen Que te den Que te den un altavoz Si hay más días Pues que suben Pa' las restas Ya está Dios Afortunado si Entiendes que de aquí Ninguno sale Sano, entero, vivo Y que la vida es el banquete con manche Y no un aperitivo Y si al fin del carnaval Levantas un mezcal Salud Porque la deuda está saldada Viniste a deshojar No hay nada que agregar La muerte vale nada Fue tu tacto en una espalda Tu nariz en vino y ron Tu retina en minifalda Y tu oreja en bandoneo Cotizaste con percances Pero amaste sin bastón Y a la hora del balance Hubo más sí que perdón Más que plata hiciste vida Más que vida Más que vida, más que vida carnaval Por eso la despedida No puede salirte mal Afortunado si Entiendes que de aquí Ninguno sale Sano, entero, vivo Y que la vida es el banquete con manche Y no un aperitivo Si al fin del carnaval Levantas un mezcal Salud Porque la deuda está saldada Viniste a deshojar Viniste a deshojar No hay nada que agregar La muerte vale nada Ni talk show, ni telediario Repartiéndose el botín Ni el amigo imaginario Gamineándome el festín Marchitarse no es tristeza La tragedia es no gastar Cuerpo, ganas y belleza Por el miedo de pecar Si es que quieren flagelarse Adelante pero a mí Tráigame el contrato, parece Yo me bailo un otro así Afortunado si Entiendes que de aquí Ninguno sale Sano, entero, vivo Y que la vida es el banquete con manche Y no un aperitivo Si al fin del carnaval Levantas un mezcal Salud Porque la deuda está saldada Viniste a deshojar No hay nada que agregar La muerte La muerte La muerte Vale nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la espontaneidad Bueno ¿Quieren oír alguna canción en particular? Bueno Bien Voy a hacer dos cancioncitas Gracias Rapidito así Que las escuché por ahí Y que tengo aquí anotadas Y ya las pidieron Para los chicos que están arriba Son las dos del bis Que tenía anotadas ahí Justo esas Y si me ayudan a cantarla Mejor Ey Vamos a ver Qué tal nos ha tratado el día Vos A punto de arder Y yo Con mi melancolía Volveré a tomar el tren Hasta tu saliva Y haremos igual Que ayer Pero vos Arriba Bien Puede que no Tengamos el dolor Resuelto Ok Ok Te digo yo Que importa Si al final Te encuentro Rubia como la Monroe Libia como el leñón Bella como el ar Deco Mala como sueño Para el loco Para el loco Venero que sos No tengo antídoto Te veo Y típico Me cuesta hablar No me mata el Yagdanies Ni soy deporte Atlético Pero hasta el pánico Te puedo amar Te veo Ahí Con ojos verdes Asesinos Y con vientre De jabón Por tu lengua Que me espía Quiero ser James Bond Rubia como la Monroe Tibia como el leñón Bella como el Ardeco Mala como sueño Para el loco Venero que sos No tengo antídoto Te veo Y típico Me cuesta hablar No me mata el Yagdanies Ni soy deporte Atlético Pero hasta el Pánico Te puedo amar Y yo que te deshielo Que te insulto Que te traigo Un jacinto Desplomado Yo que te apruebo La melancolía Yo que te convoco A las sales Del cielo Yo que te surso ¿Cuándo vas a matarme A salivazo Cero ¿Cuándo vas a molerme Otra vez Bajo la lluvia ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme Pajarito y puta? ¿Cuándo vas a maldecirme? ¿Cuándo? Mira que pasa el tiempo Y ya no se me aparecen Ni los duendes Y ya no entiendo Los paraguas Y cada vez Soy más sincera Si te demoras Si se te hace un nudo Y no me encuentras Vas a quedarte ciego Si no vuelves ahora Infame Imbécil Torpe Idiota Voy a llamarme nunca Pero no importa Bésame Otra vez Y otra vez Para encontrarme Ajustate a mi cintura Vuelve Sé mi animal Muéveme Dormiremos Como homicidas Que se salvan Atados por una flor Incomparable Y a la mañana siguiente Cuando cante el gallo Seremos la naturaleza Y me pareceré A tus hijos En la cama Vuelve Vuelve Atraviesame A rayos Hazme otra vez Una llave turca Pondremos el tocadiscos Para siempre Ven con tu noca De infiel Con tu pedrada Júrame que no estoy muerta Te prometo Amor mío La manzana Para el loco veneno que sos No tengo antídoto Te veo y típico Me cuesta hablar No me mata el jatáñez Ni soy deporte atlético Pero hasta el pánico Te puedo amar Queda Monsalve Queda Monsalve En Tik Tok No hay que esperar un santo sacramento Ni hay que esperar que un cura diga amén Si el cuerpo es como un sátiro sediento La obligación es darle de beber No hay que esperar Ganar la lotería Para que las muchachas digan Ven Siempre hay un tren Un metro O un tranvía Y una nena Esperando en el andén No hay que esperar Vivir al jubilarnos A lo mejor El cuerpo de no andar Se cansa Ya no quiere acompañarnos Y se nos fue la vida En esperar No hay que esperar La fiesta de año nuevo Para escapar del diario Funeral La vida Si nos sale de los huevos Nos dura desde enero Hasta el final No hay que esperar Volver de vacaciones Para entender Lo bello del hogar Los vicios entre dos Las erupciones De una mujer Desnuda en un altar No hay que esperar Las obras del decenas Ni al productor famoso Hay que esperar Tenemos Las canciones En las venas Y es un Pecado estúpido Callar Callar No hay que esperar Por nada En esta vida Tarde o temprano Vamos a partir Para tener la muerte Entretenida Solo hay que vivir Vivir, vivir, vivir Vivir No hay que esperar Al hombre de tu vida Sal a buscarlo A gatas En el tren Si ese no fue Después de la partida Al menos deja el sexo Está bien No hay que esperar No hay que esperar El cielo de los justos Si está justo En un labio de mujer En el vino barato Que de gusto Y en los vicios Que aún tengo Que aprender No hay que esperar Por nada En esta vida Tarde o temprano Vamos a partir Para tener la muerte Entretenida Solo hay que vivir Vivir, vivir Vivir No hay que esperar Juntar unas monedas No existen Ni el ayer Ni el porvenir Hay que gastar Los días Que nos quedan Que pueden ser O dos O diez O mil No hay que esperar Pronósticos Del tiempo Hay que seguir Sin cartas Ni tarot Mirar atrás Es un error Violento O que lo diga La mujer Del lobo No hay que esperar Por nada En esta vida Tarde o temprano Vamos a partir Para tener la muerte Entretenida Solo hay que vivir Muchas gracias Feliz tarde Hola A Pala Le decimos Muchas gracias Por ponerle La primera voz A nuestra Abril Que hoy Canta Y a ustedes Gracias por sumarse A esta agenda Que proponemos Desde la Facultad De Comunicaciones Y Filología Serán muchas otras Invitaciones Y esperamos Que estén con nosotros En este reto Y en este recorrido De los lenguajes De paz De paz No hay que esperar Que estén con nosotros De paz Y en este recorrido Y en este recorrido